La joya está valorizada en 75 millones de euros Tu pago, 50 mil euros, Henry Se toca mi corazón, it's a ride Yo solo vuelvo si me ven Es solo una condición Pero vio que Solo y en la pichota My way, my way, my way Touch my way, my way, my way Kiss you my way, my way, my way Love you my way, my way, my way El tiempo ha llegado, respira Enciende las luces Para que la mire desnuda en mi cama Y mis besos le hagan volar Vamos al cielo My way, my way, my way Y mis besos le hagan volar Yo solo vuelvo si me ven Es solo una condición Pero vio que So maybe you'll let me show me My way, my way, my way Touch my way, my way, my way Kiss you my way, my way, my way Love you my way, my way, my way Say what you want Say what you want Love what you need Max Agenda La Melodie Y acorralarla en mis brazos Como hice en mis sueños Hablar de tener humor y pasión Aunque en el momento esa no es mi intención Hay sábanas blancas, aroma y merlot Sensual movimiento al compás del reloj Tan solo el deseo de no pensar en mañana Tocame corazón It's alright Yo solo muerdo si me ven Es solo una condición Pero vio que So maybe you'll let me show me My way, my way, my way Touch you my way, my way, my way Kiss you my way, my way, my way Love you my way So maybe you'll let me show you My way, my way, my way So you like that My way, my way, yeah Sooh Soowe Bye 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 Bye